La deforestación, la agricultura, sumadas a la sobreexplotación de la pesca o la extracción de maderas, avanza día a día en el mundo, en contra de las especies que se están quedando sin donde vivir. Los ecosistemas naturales se han reducido en un 47%, las ciudades se han expandido en tan solo 27 años. Y esa afectación se ve reflejada en la pérdida de los servicios ecosistémicos globales, por ejemplo, la regulación del clima, la regulación del agua dulce que tenemos circulando en el planeta. Pérdida que enciende las alarmas de Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta y que pretende luchar contra esta problemática, creando la Dirección para el Control de Daños Ambientales, liderada por la Contraloría General de la República. Va a hacer esta dirección nueva, estudios sectoriales y va a focalizarse en auditorías que permitan medir el impacto de ese daño ambiental que se está produciendo. Daño ambiental que antes no se podía valorar en el país. Complejo era decir qué valor podría tener un hallazgo fiscal cuando se derriban 100 o 200 o 20 hectáreas de bosque. Lo que persigue esta metodología ahora es poder valorar ese daño fiscal y poderlo cobrar a quienes están dañando el medio ambiente en Colombia. La nueva Dirección de Control de Daños Ambientales realizará una auditoría en todo el país este segundo semestre del año para establecer los daños que tiene el ecosistema colombiano. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.